Hola que tal amigos, en esta ocasión traigo un nuevo video para el canal sobre Whatsapp Y hoy estaremos hablando acerca de como descargar videos e imágenes de los estados de Whatsapp Por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video Comencemos Los estados de Whatsapp llegaron a la aplicación de mensajería en 2017 Siguiendo el éxito del formato en otras plataformas Primero en Snapchat y luego en Instagram y Facebook Con lo que solo era cuestión de tiempo que terminaran en la tercera de las redes sociales de Meta Llevan 6 años con nosotros y es una característica que muchos usuarios emplean Y que permite comunicar imágenes, video, audio y texto en un formato corto y efímero Desaparecen a las 24 horas sin posibilidad de volver a verlo Pero como es lógico, dado su éxito, han surgido maneras de evitar esa limitación Entonces, si eres un usuario que solamente quieres guardar de vez en cuando algo que le ha parecido interesante de un estado Y le accionas sobrecargar el móvil de aplicaciones Existe un método nativo de Android que puedes emplear para descargar y guardar los estados de tus contactos Por eso, a continuación, te voy a enseñar a como descargar videos o imágenes de las historias de Whatsapp Entonces, una vez acá, queremos saber cómo descargar videos o imágenes de las historias de Whatsapp Pues para ello, vamos a elegirnos primeramente Whatsapp Y déjame decirles que acá, en sí, vamos a irnos a novedades No nos dejan descargar lo que serían historias Vamos a buscar una foto Tengo esta foto que está acá ¿Cómo podemos descargar esta imagen de la historia de Whatsapp de una persona? Pues Whatsapp no nos da la opción de descargarla, como puedes ver La manera para hacerlo es haciéndole un screenshot o una captura de pantalla a tu imagen Como puedes ver acá Y luego, pues, recortándola y poniéndola a tu gusto Ahora, ¿Cómo hacer si en vez de una foto es un video? ¿Cómo hacemos para descargar un video de lo que sería Whatsapp? Pues sería de la siguiente manera Vamos a irnos a ese video y vamos a irnos a lo que sería primeramente a las notificaciones Y le vamos a dar en grabadora de pantalla Una vez acá, buscamos nuestro video Y vamos a empezar a grabar la pantalla Para así, ir viendo poco a poco nuestro video grabado Y luego, pues, tocará hacer lo mismo Editarlo, recortarlo, como prefieras y listo De esta manera estarías descargando O en sí, tomando un video o una foto de estados de Whatsapp Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like También te invito a pasar por nuestra página web Donde encontrarás mucho contenido interesante relacionado con el mundo de la tecnología Sobre aplicaciones, redes sociales, videojuegos y mucho más Un saludo y adiós